El 15 de abril ya se termina el periodo para este periodo que terminaría el 2020, pero la inscripción se termina ahora el 15 de abril. O sea, quien no saque la credencial antes del 15 de abril no va a poder votar. No va a poder votar. Y en las internas van a votar aquellos que estén aceptados y distribuidos al 22 de marzo de este año. Los demás van a quedar para votar en las elecciones nacionales. Pero el 15 se termina sí o sí. ¿Cómo ha estado el tema de las inscripciones, aquellos que deben hacerlo por primera vez? Bueno, mucha gente ha concurrido. Ahora pensamos que no queda mucho acá en Raybento, pero en YUN tal vez que nos quede todavía gente. Fuimos el fin de semana y trajimos unos cuantos trámites, pero algunas personas quedaron todavía. ¿Van a volver a YUN o a alguna localidad del interior? No, no, ya se terminó el plazo. Este último fin de semana lo pedimos a la corte, pero la corte nos dio ahora para 6 y 7, pero porque lo pedimos sí o sí que nos dieran porque había mucha gente que había quedado sin credencial. Y si de repente alguien de alguna localidad del interior quedó sin hacer la credencial, ¿puede venir a Fraybento a hacerla? Sí, sí, ahora todos tienen que venir a Fraybento a hacerla porque es en el único lugar que se puede hacer. ¿En qué horario se va a estar trabajando? ¿En qué horario se trabaja habitualmente? Bueno, se está trabajando ahora de 8 y media a 5 y media de la tarde y lo mismo va a ser sábado y domingo, pero el día lunes 15 se va a trabajar de 8 de la mañana a 24 horas. ¿Quedan, no quedan muchos? No, aparentemente no quedan muchos, pero no sabemos la sorpresa que podemos tener también porque de repente... En cuanto a renovaciones o traslados, ¿cómo se hace? ¿También vence el 15? Bueno, para los traslados departamentales vence el 15, pero para los interdepartamentales vence el 30 de abril.